Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba y Perú son algunos de los 16 países que ya confirmaron su asistencia a la celebración de los 50 años de la Conferencia de Ministros de Justicia más importante de Iberoamérica. Es un verdadero honor para Colombia ser el país anfitrión de la celebración de los 50 años de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica con JIT, que reunirá a un selecto grupo de juristas. Nuevamente Barranquilla volverá a ser el escenario de la paz y la democracia en donde se definirán los objetivos de las políticas públicas de justicia para los próximos años. Es un evento donde los ministros de los 22 países examinarán el recorrido de estos 50 años en materia de políticas públicas, en materia de tratados internacionales. Un nuevo horizonte para la justicia en Iberoamérica. Será la meta a cumplir en este encuentro que se llevará a cabo el próximo 15, 16 y 17 de febrero. No tengo duda que este evento permitirá promover procesos de transformación institucional y de políticas públicas de justicia como contribución al bienestar social de la región. Para esta conferencia se espera la participación de 22 países de Iberoamérica en el que se discutirán temas de justicia, derecho y democracia. Desde la ciudad de Bogotá, informó Liz Castrellón, Noticias RPTB.